Miren, lo más colombiano que viene, la fútbol está trabajando otra vez Longo, vengo para el chino rojo, se abre para Diarte, el tucumano de primera entrega, la entrega de su vida, ahí me cae el tucumano, este Diarte juega por lo bajo, que te aparece nuevamente de Godoy, entrega para Longo, el Lomo devuelta para Godoy, es sobre decir que juega con Diarte, es sobre el costado zurdo, Diarte para que corra por allá de Caco, le tiene la archía pelea, hoy ganaba aquí, 42 para 43 minutos, lateral de Degrano, lateral de Diarte, lo va a hacer el número 3 al área, esto cortece para el Caco, el Caco devolvió para Diarte, centro, saca, mejor lo que está en su vida, vio traveso, lateral para Degrano, el 3-4 de cancha. Lateral de Diarte, hacia atrás con el todo, y define Longo, cortece también para Longo, Santiago, Longo, 3-5, va Longo, juega para Pablo, rebotó bien para Antisamana, de vuelta para Longo, Longo abrió con Pedreira, el campo, centro, y ganchó uno de largo, centro, y ganchó de vuelta, fue para el Caco, hubo hacia atrás para Roja, padea largo del Cuchillo, y luego Toledo, recuperando el todo, y pelea con Toledo, juega para Diarte, la mata de Arquia, la que se apunta a Pisao grande, la mata con el pecho, y pelea y gana, y pelea y gana, se escapa de la barca, el 1-2, metió al medio, lanzó el pase, va a llegar Toledo por ella, viene un canto acá, finalmente Toledo, le atiene Toledo, levanta centro, al segundo palo para Lichas, aquí ganó Pereira, y un rebote en el CAE, 15-Coubo, 15-Coubo, le encontró a Lichas, puede tirar centro López, puse el freno, a ver qué hace, va contra Pereira, hacia atrás, Presidenta Méndez, 52-Pel de Perot, más atrás, y ativa de vuelta, y el segundo palo de Donati, junto del terreno de juego, Donati Pena Hernández, en donde que ahora, se le ha pegado, y a cualquier parte, que se encuentre contado, y tuvo algo, y a Tirol, que no va a correr, con Javeira, en el 4-4. En una sola pelota, con campo, el centro López, casi lo pone, y le paga el gol a Toledo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!